¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Saludos para la mesa. Gracias. 12 de enero, ¿ya hay números concretos como para decir la cantidad de turistas bajó tanto, la cantidad de visitantes, basándose en la ocupación de apartamentos, de hoteles, de posazos, de otro alojamiento? Sí, hoy ya se ve incluso en la calle, ¿no? Que la falta de turistas extranjeros al estar en la frontera cerrada se hace notoria. Sí hay un crecimiento en los fines de semana, la cual nos permite que el sector gastronómico y algún otro sector trabaje, tenga movilidad en su rubro, pero la falta de extranjeros es notable. Y sí, estamos en un 50% a la misma altura que el año pasado, 50% menos, ¿verdad? 50% menos que el mismo periodo del año pasado. ¿Cómo fue el movimiento este último fin de semana que acaba de terminar? Porque decimos que el más fuerte fue el de primero de año. ¿Y este? ¿Este qué pasó? Este fin de semana fue, la verdad que desde el jueves de noche hasta el domingo, se notó el movimiento intenso que hubo todo el fin de semana. Se notaba en la rambla, se notó en las playas, incluso hubo que usar la bandera de aglomeración en un par de playas. Entonces quiere decir que hubo mucha afluencia de público uruguayo. Se ve en la calle también la falta de turismo, tanto brasileño como argentino, pero los fines de semana hay unos picos altos y me parece que la temporada va a transcurrir de esa manera. Hay muchos uruguayos que han optado por venir a Punta del Este, lo cual es bueno porque hay una movilización del turismo interno, pero siempre las costas de Maldonado predizamos también del turista extranjero, ¿verdad? Y de noche, las aglomeraciones, ¿dónde fueron más preocupantes? ¿En qué zona de Punta del Este? Bueno, el departamento está dividido en tres zonas, la zona 13 justamente en Punta del Este, el CECOED actúa entre las 12 y las 6 de la mañana, ahí el intendente antiga es el que está a la cabeza de todas las instituciones, y hubo sí alguna aglomeración, lo que fue en los dedos, en la playa Brava, pero también se llegó, se habló con los chicos que son los que mayormente a esa hora andan en la calle y bueno, se dispersaron. Es algo lógico, ¿no? También las noches están invitando, pero bueno, les pedimos que vengan a disfrutar de Punta del Este y de Maldonado sin problema ninguno, pero en lo posible que no se junten tanta cantidad de chicos. Yo sé que a veces hay una rebeldía que es propia de la edad, pero a veces en este momento, en esta situación, esa rebeldía no es contra el sistema, es contra la familia. Tienen que pensar que pueden enfermar a un tío, a un padre, al abuelo, al padrino. Entonces se conversa con ellos y generalmente siempre se disipan, pero también tenemos hoy en las redes sociales que en 5 minutos se hacen un encuentro. Se autoconvocan. Se autoconvocan y bueno, hay un fuerte operativo con varios vehículos en la cual está el Ministerio del Interior, Bomberos, Prefectura, Ministerio de Salud, la Intendencia, en la cual trabajan activamente toda la noche y en el caso de los alcaldes, puntualmente Punta del Este y Maldonado y el resto de los alcaldes también, todas las mañanas tenemos un informe del SECOED y a su vez, bueno, ahí es el Intendente Antiga el que organiza y está al tanto de todos los operativos que se llevan día a día. Carvallal, recién dijo que lo que va a resultar de esta temporada es un aumento del turismo interno en los fines de semana, que era algo que el sector turístico ya temía, que los uruguayos se limitaran a salir solo los fines de semana. Teniendo esto en cuenta, ya los operadores están asumiendo esta realidad, ¿cómo están trabajando también de cara a las próximas semanas? ¿Qué esperan para el mes de febrero? Bueno, sí, había una realidad, también había una esperanza que el 10 de enero se podía haber abierto la frontera, pero también entendemos las razones del gobierno nacional en la cual prima la salud y que la curva de COVID no se dispare. Entonces, bueno, aceptamos con gran expectativa y esperamos con gran expectativa el 10 de enero, pero ahora entendemos las razones porque se pasó hacia el 31 de enero ahora. Sí, está la expectativa que pueda haber una apertura de la frontera porque sabemos que ese público que hoy no tenemos es un faltante y resulta después en fuentes laborales. Sí, los comerciantes en Punta del Este siempre estamos acostumbrados a estas altas y bajas como estamos acostumbrados, que en esta vez se nota más. Esperemos que la curva vaya bajando lentamente y le permita tomar al gobierno nacional eso que tanto está abocando del departamento del Maldonado con el Intendente Antía a la cabeza y también las organizaciones sociales del departamento, lo cual podría haber una apertura, porque también hay mayor control de insopados en la frontera. Entonces, bueno, estamos pensando y valorando también esa resolución hacia adelante. Buen día, alcalde. En un momento se hablaba que el turismo interno podía compensar a nivel de movilización de dinero un 40% de lo que significaba el turismo que viene de los países vecinos y de otros lugares del mundo. Ahí ya se puede hacer una evaluación si eso se cumple o no se cumple o usted estima que se está cerca o se está lejos de eso. No, tendremos que esperar un poco más también para hacer alguna evaluación. Estamos en el pico más alto normalmente, entre el 26 de diciembre y el 10 de enero son los picos más altos, pero hay que esperar un poco para hacer una evaluación. Lógicamente, siempre cuando viene el turista extranjero también venden fondos de afuera, que son una inyección para la economía, no solamente de Maldonado, sino del país. Pero sí, esperemos unos días más para hacer una evaluación. Hoy los comercios hay rubros que están en un 40 o 50%, así que ya más o menos los números son esos. También hay rubros que directamente no se han movido y hay alta preocupación en la intendencia departamental por esos rubros que no han visto mover sus ganancias y que son todos los que van relevados totalmente al turismo. Los taxis, los hoteles, la gente de las camionetas de turismo, también toda la gente que hace fiestas. Entonces, toda esa falta de dinero se va a sentir en el próximo invierno. ¿Y qué expectativa tienen para la segunda quincena de enero? Bueno, hoy más o menos la expectativa es que siga como viene. Esa es un poco la expectativa que hay. En una temporada floja, pero incluso con menos gente que en la primera quincena. No, bueno, no podemos hacer futurología. Vamos a esperar como transcurre esta semana y sí, seguramente de jueves a domingo siempre va a haber un pico alto. Pero por lo general, por ejemplo, en un verano común y corriente, como el pasado, ¿cuánto baja de la primera quincena a la segunda? Depende del comercio. Siempre baja un poco la segunda quincena, pero no hay variación. Lo que sí te quiero aclarar algo, que ya desde hace muchas temporadas siempre el trabajo, después del 6 de enero, el trabajo entre el lunes y el miércoles siempre baja, porque también hay mucha gente, tanto extranjeros como uruguayos, que quedan las familias en Punta del Este y ellos van a trabajar tanto a Buenos Aires como a Montevideo. Y se retiran muchísimo brasileños. Siempre hay una baja entre las semanas. Se va muchísimo brasileños. Y también se retiran toda la gente que viene hasta el 6 de enero de los brasileños. Pero siempre hay una pequeña baja. Esperemos que al ser turismo interno lo que más tenemos, esa baja sea menor. Y hablando de bajas en la segunda quincena, ¿van a bajar los precios también? Algo que suele ocurrir para los alquileres. ¿Ya tienen el dato de que estén bajando precios de hoteles y de apartamentos y casas? Yo creo que no se trata de bajar los precios, sino hoy que Punta del Este tiene una gran capacidad en todos los sectores de precios. Entonces hoy tenés una variación de precios y de calidades que cada uno, cada precio está a su debido estándar. Entonces eso de bajar los precios, hay costos que los comerciantes no los pueden bajar y también tenés una variedad de precios importante. Entonces no se trata de la baja de precios, sino de mejorar los servicios. Alcalde, recién usted mencionaba el próximo invierno, ¿no? Y todos estos datos, toda esta realidad que estamos comentando se suma a que algunas cifras apuntan a que solo se tomó el 5% del personal en esta temporada. ¿Cómo se está preparando la intendencia para el invierno? Sí, bueno, se está preparando. La ingeniería antiga tiene gran experiencia en campear todo lo que son estos temporales duros. Acuérdense que le tocó toda la crisis del año 2001. Entonces el equipo que tiene está preparado. También está en base a la recaudación que tenga la intendencia, que hay que valorarla después en los primeros días de marzo. Pero sí, el equipo está preparado y se va a trabajar fuertemente en todo lo que es desarrollo social. Está la esperanza de que se abran las fronteras, de que se reabran a partir del primero de febrero. Sería un mes con menos turismo interno, porque la mayoría de los uruguayos veranean en enero. Y ahí entonces se abriría la posibilidad de que lleguen extranjeros. Es un supuesto esto. Pero ¿hay argentinos o brasileños que ya estén haciendo reservas para febrero esperando esa reapertura de fronteras? Bueno, yo creo que en esta etapa hubo también, había avidez de tanto argentinos como brasileros, de poder venir. Yo creo que ahora la gente va a esperar un poco más a las acciones del gobierno nacional, lo que sí que el gobierno departamental va a tratar con todos los argumentos que tenemos a favor de que se abran las fronteras, ¿verdad? Quizás hay una expectativa de que aquellos vecinos argentinos y brasileños que no pudieron venir en enero, en vez de irse en enero a otro lugar a hacer turismo interno, hayan guardado, hayan dicho, aguantemos. Si queremos ir a Uruguay, esperamos un mes. Y capaz que este año, para hacer algo distinto, veraneamos en febrero. Esa esperanza está todavía, pero no hay datos que lo confirmen. No hay datos, pero sí está la posibilidad. Incluso te digo más, en el comercio mío había mucha gente que ya había elegido venir después del 15 de enero por las aglomeraciones. Entonces eso también nos permite recordar que las actuaciones que hizo el gobierno nacional tuvieron acorde con la situación. Sí hay la expectativa porque hay muchos argentinos principalmente que están esperando que se abra la frontera para poder venir a disfrutar de nuestras costas. Y también acordarse que antes del cierre total había mucha gente, muchos extranjeros que ya eligieron como primera residencia Maldonado y Punta del Este. Entonces, sí, la expectativa está y lógicamente, la esperanza también. También decir que Maldonado está preparado para recibir casi 2.000 insopados por día, se puede hacer en el departamento. Entonces, tenemos la infraestructura como para recibir extranjeros. Alcalde, y en materia de turismo, dejando de lado la pandemia de lado, ¿qué novedades ofrece este año Punta del Este a los que van a visitarla? Bueno, novedades más, no tanto novedades, sino la certeza de que viene tiene la libertad totalmente de disfrutar de Punta del Este en todo su esplendor. Podés ir a un restaurante, podés ir a la playa, podés andar en bicicleta, salir a caminar. Entonces, si no tenemos, ahora, la semana que viene, ya se pueden haber obras de teatro. Entonces, está todo para disfrutar. Un verano diferente a lo que estamos acostumbrados, con grandes fiestas, con grandes eventos, que no somos la excepción en el mundo. Entonces, bueno, pero sí pueden venir a disfrutarlo, cuidarse, que eso es lo principal. Estamos abogando para que se cuide la gente. Hay unos muchachos jóvenes que andan por la playa caminando, una brigada que anda caminando por la playa, hablando con los vecinos y con los turistas, para que mantengan la distancia, cuáles son los cuidados mínimos que tenemos que tener para seguir disfrutando. Tenemos mucho para disfrutar, que a veces no pasa solamente de las fiestas, que sabemos que es una parte importante de Punta del Este, pero tenemos otros atractivos. Ya está habilitada la Isla del Lobo, está habilitado Lusich, entonces está habilitado el pueblo gaucho. Hay varias actividades que cuidándonos las podemos disfrutar. Javier Carvallal, alcalde de Punta del Este. Gracias por estos minutos. No, bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Que pase bien.